que tenemos esto, este apoyo. Nada más esperamos a Efraín y comenzamos con este... Justos finales. Esta conferencia es especial, estamos teniendo el apoyo de los ingenieros de Fedora México, los cuales nos han ofrecido algunos servidores que vamos a retransmitir esta conferencia en vivo en diferentes redes sociales para que nadie se pierda de esta charla que nos va a hacer el compañero Alex Callejas de la empresa Redcat, que habla sobre el camino hacia DevOps, de sysadmin hacia la nube, teniendo la charla de automatización uno a uno, que ahorita en unos momentos vamos a comenzar. De hecho, yo lo estoy viendo aquí en otra pestaña. Cracken, yo la veo bien, de hecho lo estoy viendo bien ahorita. ¿Sí? Échale. ¿Sí? 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 Gracias. A ver, déjamelo checo. Estamos haciendo una prueba de audio. Esta es una prueba de audio. Una prueba. ¿Yo lo escucho bien? Sí, yo también en Rochilopastri sí lo escucho. Sí, yo lo escucho bastante bien. Ok. Ok. Gracias, Efraín. Entonces, ¿ya te presento, Alex? Sí, adelante. Cuando tú me digas, Miguel. Ok. Pues bueno, sean todos bienvenidos a esta charla que el día de hoy vamos a tener por parte de la empresa Red Hat con el Service Connection. Contact Architect Alex Callejas. Él nos va a dar el tema de Road to the Bubs from Sys and Me to Cloud Automation 101. Donde nos va a compartir sus conocimientos dentro de esta empresa. Y pues agradecemos mucho a lo que es el ingeniero Alex Callejas por tomarse su tiempo de compartir su conocimiento con nosotros. Y pues muchas gracias y pues adelante. No, al contrario, muchas gracias, profe Miguel, por la invitación. De verdad me siento muy honrado en estar aquí con ustedes compartiendo y por supuesto que espero que sea la primera de muchas oportunidades que se dan, que se vayan a dar en el futuro. Y pues nada, pues vamos a empezar. Entonces, nada más confirmen, por favor, si ya ven la presentación. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí la ven? Perfecto, bueno. Perfecto, entonces, bueno. Esta práctica inicialmente tiene como objetivo el llevar a todos aquellos administradores de sistemas hacia un nuevo nivel. Básicamente, la administración de sistemas es una casi ciencia que se lleva a cabo, es todo un arte el administrar un sistema operativo, pero debido a los tiempos, a los cambios de los tiempos, pues ahora ha evolucionado hacia lo que ahora se conoce como DevOps, ¿no? Algo que es más operaciones de desarrollo y algunas otras tareas que, sobre todo la gente de la vieja escuela, pues muchas veces no sabe cómo, cómo moverse hacia ese campo, ¿no? Entonces, basado en esa situación, yo desarrollé esta plática para que puedan ir de la administración de sistemas hacia la nube de una forma un tanto, y entre comillas, lo pongo un tanto sencilla, ¿no? Bueno, pero bueno, vamos a empezar con la charla. Por favor, si tienen alguna duda o alguna pregunta, este, con toda confianza, en cualquier momento pueden, este, indicármela para yo poder contestárselas. Y bueno, entonces, como bien dijo el profe Miguel, yo soy su servidor Alex Callejas, trabajo en Red Hat, soy Service Content Architect, lo que significa es que yo soy uno de los encargados en escribir los cursos de certificación. De hecho, ahorita estoy terminando de escribir un par de libros acerca del PENESTAC, actualizándolos para que estén ya con las más nuevas características que ofrecen estos productos, ¿no? Ahí tienen ustedes mi Twitter, me pueden encontrar ahí muy fácilmente, ese es mi Twitter. Y yo también tengo un blog en donde he anotado desde hace ya más de 10 años todas las experiencias que voy teniendo, principalmente para que no se me olviden, ¿no? Para que no se me olviden todas las situaciones que me pasan, que es rutsilopostly.com. Y este mismo, rutsilopostly.com, tiene algunas redes sociales, tiene el canal de YouTube donde se está transmitiendo ahorita esta plática. Además, también tiene un canal de, una página en Instagram, también tiene su, incluso tiene ahora ya su TikTok, entonces si quieren ustedes seguirme, también ahí lo pueden hacer. La liga para crear todas las redes sociales del blog es rutilio, diagonal social, rutil.io, diagonal social. Y esta presentación, como todas las que yo he dado, las pueden encontrar ustedes en la siguiente dirección, que es rutil.io, diagonal slides. Ahí pueden ver todas las pláticas que he dado y si les interesa alguna, seguramente la tengo en el canal de YouTube. O si quieren que también la comparta con ustedes, pueden decirle también al profe Miguel y con mucho gusto me invita y la damos para ustedes. Entonces, bueno, vamos a iniciar con esta plática. Y bueno, entonces, como bien decía al principio, pues los tiempos han cambiado, ¿no? Hace aproximadamente más de 15 años, cuando yo empecé a administrar, lo único que teníamos nosotros para hacerlo eran servidores físicos. Servidores físicos, fierros, como les llamamos entonces, ¿no? A partir de 10 años para acá, esos fierros se evolucionaron y se convirtieron en máquinas virtuales. Y a partir de hace unos 5 años, vino toda esta revolución y todo este empuje de la nube, ¿no? Nubes privadas, nubes públicas, nubes híbridas. Y bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Pues hoy tenemos los famosos contenedores, ¿no? Contenedores, pero contenedores no solamente existen en servidores físicos, sino también existen en servidores virtuales. E incluso existen servidores... ¿Y qué vamos a hacer? La mayoría de la gente que conozco y que no quiere seguir estudiando, pues obviamente va quedándose en el camino. Pero eso no es tan difícil como aparenta ser, ¿no? Bueno, básicamente, como yo siempre les digo a toda la gente a los que les doy curso, es que lo único que puedes hacer ante eso es practicar. No hay nada que la práctica no pueda resolver, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a partir y cómo vamos a poder hacer de llevar esta práctica de la administración de sistemas hacia esa nueva forma de trabajo que se llama DevOps? Pues bueno, como bien, no sé si ustedes lo conozcan, pero existe un principio que se llama el principio KISS, que básicamente habla de hacerlo de forma simple. Como bien lo dijo Leonardo da Vinci, la simplicidad es la última sofisticación. Entonces, si nosotros lo mantenemos simple y lo entendemos, podemos llevarlo al siguiente nivel. ¿Cuál es el ejemplo más simple que tenemos en la administración de sistemas? Pues una página web, ¿no? Entonces, esta página web, lo que normalmente tenemos nosotros como infraestructura, es que esa página web la tenemos presentada por un balanceador de carga y como backend tenemos varios servidores web. Entonces, ¿cómo lo haríamos nosotros de forma común, tradicional, del día a día de un administrador de sistemas? Pues ya sea que los servidores físicos o virtuales los instalaríamos, instalaríamos el sistema operativo, instalaríamos el software, instalaríamos el software del balanceador, configuraríamos el sitio web y bueno, ya montaríamos todo eso, ¿no? Pero, los nuevos tiempos nos exigen ahora que todo sea hecho esto en la nube. Entonces, el ejemplo que les traigo el día de hoy es que vamos a crear esta misma infraestructura de un servicio balanceado web, pero en la plataforma de Google Cloud. ¿Por qué Google Cloud y por qué no Amazon AWS? Esa es una muy buena pregunta. Y sucede que, a mi punto de vista, Google nos ofrece un set de herramientas un poquito más poderosas para poder desarrollar todo este tipo de situaciones, todo este tipo de actividades. Además de que, en estos días, ¿quién no tiene una cuenta de Gmail, no? De correo. Entonces, con tu cuenta de Gmail, tú puedes acceder a la plataforma de nube de Google y de entrada, por tener la pura cuenta de Gmail, te dan 300 dólares para utilizarlo en la nube, ¿no? Para hacer instancias y servidores y todas tus pruebas que quieras, ¿no? Estos 300 dólares nosotros los podemos utilizar durante un año y yo les puedo decir que, por ejemplo, para las pruebas, para desarrollar esta plática, yo estuve haciendo pruebas alrededor de tres o cuatro días continuos y solamente me gasté alrededor de dos centavos de dólar. Entonces, realmente podremos hacer N mil pruebas como esta, ¿no? Con esos 300 dólares. Lo cual, pues, obviamente, ofrece una muy buena ayuda para hacer lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Los prerequisitos que nosotros debemos de tener antes, como bien lo dice aquí en la práctica, es tener un nodo de administración ya instalado con Ansible. Ansible es la herramienta de automatización que vamos a utilizar para ejecutar nuestros comandos y que nos puedan crear de forma simple, mediante código, toda esa infraestructura de las que estoy hablando. Entonces, número uno, necesitamos tener una cuenta de Google, una cuenta de Gmail para poder obtener esos 300 dólares de crédito para obtener acceso a GCP, como se conoce a la nube de Google. Y para tener un nodo de administración, yo en otras pláticas les he contado cómo podemos hacer un laboratorio de pruebas muy sencillo con imágenes de OpenStack, haciendo máquinas virtuales en sus propios equipos, en sus propias laptops, en sus propios equipos de su casa, ¿no? Para esto, lo que podríamos hacer, y de esta manera como lo estoy presentando, es hacerlo de forma empresarial con la imagen empresarial de Linux que ofrece Red Hat. Con su misma cuenta de Google, ustedes pueden crear dentro del portal de Red Hat Developer una cuenta que les va a permitir descargar la imagen de Red Hat Enterprise Linux y con esa imagen ustedes pueden crear esa máquina virtual de la que les estoy hablando. Este proceso de crear la máquina virtual y configurarle todo eso es un poquito larga y por causas de tiempo, no vamos a detenerlos en hacerlo hoy, pero le comentaba yo al profe Miguel que me di a la tarea de crear una página, un repositorio de Giscope incluso, nada más abrirlo. Giscope es esta. Déjenme dejar de compartir un momento la presentación y les voy a compartir esta pestaña. Entonces, en esta página que yo creé con Giscope, aquí ustedes tienen la guía completa de cómo hacer paso a paso, incluso lo pueden descargar en PDF. En la presentación viene la dirección de este sitio. Ustedes pueden descargar aquí el PDF y aquí van a encontrar paso a paso, desde cómo descargar la imagen, de dónde descargarla, todos los pasos para poder configurarla. Todo esto está basado en que vamos a hacer una máquina virtual utilizando KVM. KVM es el método de virtualización por default en Fedora, que es lo que yo estoy usando en mi equipo. Y basados en ese concepto, vamos a... Pongo aquí las instrucciones de cómo, de dónde descargar la imagen, cómo personalizarla para que ustedes puedan tener acceso a la misma. Aquí les ven los pasos, ¿no? Instalar la máquina virtual, configurarla, etcétera. Son algunos pasos que, debido a cuestiones de tiempo, ahorita no vamos a poder ver. Pero si ustedes tienen esa inquietud y quieren instalar este laboratorio, ahí vienen todos los pasos de cómo hacer esto. ¿Vale? Entonces, si hasta aquí tengan alguna duda, si hay alguna duda, por favor, compártanme. ¿No? Bueno, entonces, continuamos con la... Alex, una pregunta. ¿No sabes tú, para estudiantes, si existe algún... Algo para entrar a Google Cloud Platform? De entrada, aunque no seas estudiante, te dan los 300 dólares. Pero me parece que también hay algunas academias a las cuales pueden acceder también con algunos acuerdos que tienen ya Google con las diferentes escuelas. Pero de entrada, si no lo hay para su escuela, pues con los 300 dólares, créeme que puedes hacer muchísimas cosas dentro de Google Cloud, ¿no? Ok, gracias. Entonces, pues básicamente es así, ¿no? Bueno. Entonces, una vez que ya tenemos estos prerequisitos, debemos de crear una llave para SSH. Eso también viene explicado en la guía. De hecho, no se preocupen. Aquí en la presentación, en esta parte de aquí, viene de dónde pueden descargar esta guía. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, básicamente Ansible lo que les permite hacer es que mediante unos libros de jugada, unos playbooks en formato YAML, ustedes pueden agregarle acciones para que desarrolle diferentes tareas que nosotros le digamos en ese playbook. Entonces, ¿cuáles serían las tareas que nosotros tenemos para poder armar esta infraestructura? Pues básicamente son estas, ¿no? Número uno, debemos de crear una regla de firewall que permite el tráfico de Apache, el tráfico web hacia nuestras instancias. Necesitamos, obviamente, las tres instancias que están, en el ejemplo que voy a hacer, están basadas en CentOS 8. Y para la preparación de cada una de las instancias, yo tengo un rol que es, hagan de cuenta que es otro playbook interno, que le va a decir a cada una de las instancias cómo debe de instalar el servidor web y las diferentes configuraciones para que una vez que se instale la instancia, se prepare con el mismo comando. Y, obviamente, el balanceador de carga, el cual debe de contener, pues, los nombres de las instancias que acabamos nosotros de crear, ¿no? Todo esto viene en la guía y además de eso, en mi perfil de GitHub, el cual también ustedes pueden checar en las redes sociales que les había comentado. Vienen los dos repositorios de lo que es todos los playbooks que usamos en esta plática. Además de las instrucciones y de la guía, ¿no? Bueno. Entonces, eso es para la infraestructura en general, ¿no? La infraestructura completa. Para cada una de las instancias, lo que vamos a hacer es que, obviamente, pues, vamos a instalar el servidor web. En este caso, voy a instalar un Apache y voy a instalarle el firewall. ¿Para qué? Para solamente permitir el tráfico del HTTP, o sea, el tráfico web. Y, además de eso, le voy a configurar una página web a cada una de las instancias que muestre la dirección IP que tiene cada una de ellas. Entonces, el ejemplo de la configuración de esta página web es esta. Entonces, lo que me devolvería la página web que se estaría viendo, sería, este nos indicaría, el Apache está corriendo, y nos diría hola desde la IP de la máquina, ¿no? Obviamente, pues, esto abriría el puerto 80 y también este libro de jugadas, este libro de tareas, lo que haría sería reiniciar el servidor web y el firewall para que la configuración que acabamos de hacer se mantenga, sea permanente. Vale, entonces, bueno, ¿cuáles son lo que vamos a utilizar? Bueno, pues, aquí, como les decía, aquí vienen los repositorios donde se encuentran estos ejemplos y el rol de mi Apache, lo que hace es justamente, si se dan cuenta, dentro de los templates, ahí viene la página web que vamos a utilizar, aparte del archivo de configuración del servidor web y algunos, algunos otros archivos de prueba. Las tareas que vamos a hacer para la instalación de la infraestructura viene dentro del repositorio que se llama Ansible GC Apache LB y básicamente son esos tres o cuatro libros de jugadas en donde si se fijan el nombre de cada uno de ellos habla de lo que va a hacer, ¿no? uno va a instalar el Apache, otro va a instalar el balanceador de carga y otro va a instalar, va a ser el lanzador de los dos playbooks de los que estamos hablando. Además, incluí otros dos playbooks, uno de ellos es el de crear una instancia de pruebas que es el que vamos a utilizar enseguida y otro que va a limpiar todas las instancias que nosotros creemos las va a eliminar a razón de que no generen un cargo y pues cada vez que hagamos una prueba pues estas instancias se eliminen para que no nos generen tanto gasto en esta plataforma de Google. ¿Vale? entonces básicamente es un lanzador que viene en forma de un playbook de Google perdón, de Ansible que este es el que va a lanzar los dos principales playbooks que es el del Apache que va a instalar las instancias y dentro de él va a instalar toda la configuración del sistema operativo de cada uno de ellos y otro playbook que es el que va a crear el balanceador de carga para ejecutarlo simplemente le decimos Ansible playbook el lanzador y agregamos la llave que vamos a utilizar nosotros porque mediante esta llave nos va a permitir conectarnos a las instancias sin necesidad de contraseña nos va a conectar de forma automática y se va a proceder a hacer las tareas de post instalación que son necesarias vale entonces bueno alguna pregunta antes de iniciar la forma práctica a partir de en este momento vamos a verlo ya lo que acabamos de platicar lo vamos a ver de forma práctica entonces si si tienen alguna duda hasta aquí si fui muy rápido o algo así de todos modos como les comentaba pues todo viene dentro de de la guía ¿no? de de esta práctica no hay no hay ninguna duda me confirman por favor ninguna duda todo bien perfecto muy bien entonces voy a dejar de compartir la presentación y lo que voy a compartir ahora va a ser mi terminal entonces este es mi terminal confirmen si la si ven bien la la letra si si se ve si se ve si se ve perfecto muy bien entonces bueno como les decía esta es una una máquina virtual que vive dentro de mi máquina que es Fedora y esta máquina virtual es un Red Hat Enterprise Linux versión 8.4 ¿vale? entonces lo primero que debemos de hacer nosotros es y lo que yo recomiendo es tener un director de trabajo donde guardemos todos los archivos que vamos a utilizar a continuación y como vemos en la en la presentación lo que tengo que hacer es descargar o clonar estos repositorios de GitHub donde donde vienen todos estos ejemplos los playbooks que vamos a utilizar entonces si nosotros revisamos uno de ellos aquí vienen todos los playbooks que voy a utilizar ¿vale? entonces vamos a verlos uno por uno a ver si vamos ok entonces vamos a ver lo que hace cada uno de ellos primero ¿no? entonces vamos a ver el que se llama Apache y lo que dice bueno es que este playbook me va a crear instancias de web server y aquí vienen las llaves y lo que va a hacer es que me va a crear tres instancias que se llaman web 1 web 2 y web 3 y con el tipo de máquina esto lo pueden checar directamente en el portal de Google Cloud ¿qué tipo de máquinas pueden crear? en este caso yo estoy creando la más básica estándar 1 y la imagen que voy a utilizar es la de 108 ¿no? en particular en esta versión entonces como les decía ¿no? o sea lo que va a hacer este playbook primeramente es que va a crear una regla de firewall para permitir el tráfico web y aquí viene cuál es el módulo de Ansible que utiliza en este caso utiliza el GCE guión bajo net el nombre que voy a utilizar para la para esta regla se llama myhttpfwrule solamente va a permitir el puerto TCP 80 y este este target me va a servir para decirle cuáles son las instancias a las que se les va a agregar esta regla de firewall entonces las instancias van a ser creadas basadas en la imagen que mencionaba aquí arriba que es la de 108 y se va a crear de esta manera ¿no? es de el tipo como decíamos la más básica el estándar 1 la imagen es la que ya habíamos declarado y se le va a agregar esta etiqueta y además de eso yo como metadato le estoy agregando la llave que creé yo hace un ratito para poderme conectar a cada una de ellas y una vez que me conecto una vez que hace que crea estas máquinas lo que hace es que los pone las agrupa estas estas tres instancias y espera a que el SSH esté arriba sucede que si ustedes crean las máquinas de forma instantánea no todos los servicios van a estar disponibles entonces como nosotros necesitamos que Ansible se conecte inmediatamente que termine la instancia para poder configurarla como como servidor web tenemos que esperar a que SSH esté listo entonces aquí le estamos diciendo que lo que lo espere y una vez que se pueda conectar que empiece la la configuración de la post creación ¿no? para eso lo que va a utilizar va a ser el rol que se encuentra dentro de mi Apache ¿no? entonces vamos a ver este rol mi Apache aquí vemos que cuáles son los archivos aquí vemos cuáles son los archivos ¿no? entonces mi Apache lo que va a ser entonces lo que va a ser mi Apache es que primeramente va a instalar estos dos paquetes va a instalar el AXTPD en su última versión y va a instalar el paquete de Firewall y una vez que los instala va a utilizar este template como archivo de configuración un archivo que yo ya le estoy inyectando y que ya viene preparado para hacer las tareas que yo le voy a configurar ¿no? además de eso el otro template que hablamos que nos va a mostrar la dirección IP de cada una de las instancias y confirmar que el balanceo de cargas está funcionando una vez que termina reinicia el Apache y reinicia el Firewall y entonces debería de estar abierto el puerto 80 ¿vale? entonces aquí lo hace de esta manera porque primero debe de estar habilitado el servicio web para después abrir el puerto ¿vale? entonces vamos a ver regresemos a la presentación y veamos la presentación tantito ok no perdón lo que les voy a mostrar ahora es la consola de Google de Google ¿vale? entonces confirmenme por favor si ven la consola de Google Cloud sí perfecto entonces una vez que yo entro a Google Cloud esta es la consola que me muestra en donde yo puedo ver cuáles son los proyectos que yo tengo dados de alta y si tengo alguna alguna instancia utilizando aquí me mostraría los datos y si se fijan aquí lo que dice es que para el periodo de junio del 1 al 8 o sea desde que empezó el mes hasta el día de hoy yo solamente tengo gastados 4 centavos de dólar entonces de todas las pruebas que he hecho nada más me he gastado 4 centavos de dólar y esto es pues gracias a que cada vez que hago una prueba ejecuto el playbook de borrar las instancias para que no me genere ningún cargo entonces para crear una instancia de forma manual yo lo que haría es que me voy aquí en el menú de home me voy a Compute Engine y me voy a una instancia de máquina virtual no tengo ninguna creada entonces aquí le daría crear instancia y vamos a ver aquí cuánto se tarda en contestarnos aquí está entonces aquí el nombre como dice el nombre es permanente entonces aquí le podría poner por ejemplo prueba la región se refiere a donde quiere que nosotros la creemos la verdad eso no me no me interesa mucho y lo que nos dice cuál es el propósito general de la de la máquina si tenemos alguno etcétera y qué tipo de máquina que era lo que hablábamos hace ratito es la que va a crear si se fijan yo le pedí que me creara una de tipo estándar de tipo 1 en este caso por de favor me está dando una máquina mediana yo quiero una máquina mucho más pequeña eso me dice que es de dos CPUs yo quiero una que solamente tenga un CPU un CPU vamos a decirle que es lo más pequeño nada más me da dos cores bueno entonces si queda esta dos CPUs y un giga de memoria se fijan me la marca como micro yo estoy utilizando en mi playbook la estándar entonces pues está bien y las versiones que que puede instalar aquí en este caso me está dando por default un Debian versión 10 yo lo podría cambiar aquí podría ver qué sistema operativo puedo utilizar bajo Debian tenemos estas dos versiones Debian 9 y Debian 10 y podría instalar yo por ejemplo un Red Hat de Entrepair Linux me da la versión 7 y 8 un Ubuntu me da la versión 16 18 20 21 y aquí ya podremos escoger qué versión en el caso de este ejemplo que estamos haciendo voy a instalar una versión Centros 8 stream y el disco aquí nosotros le podemos decir qué tipo de disco quisiéramos entonces dejámoslo con el de favor y si se fijan aquí abajo viene la parte de permitir el tráfico HTTP le doy crear y se empieza a crear esta máquina de prueba esto este proceso que acabo de hacer de forma manual es justamente el proceso que voy a hacer mediante mi playbook pero voy a crear tres máquinas virtuales y además voy a crear un balanceador de carga que esté como frontend para mi página web vale entonces nos vamos a esperar a que termine ahí ya terminó y ahí me entrega cuál es la IP externa o sea cuál es la IP que se ve desde internet obviamente pues ahorita no tiene no tiene nada y bueno en este caso para eliminarla entró a la máquina y le digo que la borre entonces vamos a esperar a que termine para borrarla y ahorita que no se ve bueno ya se está borrando y vamos a ah listo ya me mandó un mensaje aquí ya está ya no existe de hecho aquí pueden checar junto a mi avatar aquí tiene un pequeño iconito que me dice lo que acabo de hacer si se fijan aquí viene el historial de lo que de lo que he hecho estos últimos días bueno regresemos a mi terminal yo les incluí un playbook que lo que hace es que va a testear va a probar la creación de las instancias entonces vamos a crear una instancia que se llame prueba prueba 2 prueba 1 vamos a poner este este playbook simplemente es para probar que toda mi configuración que yo hice en los pasos previos que vienen mencionados en la guía funcionen entonces simplemente le digo que me ejecute ese playbook entonces ahí lo que está haciendo es que está conectándose a la nube de google y me está creando la instancia entonces entonces vamos a esperar que termine seguramente va a ser un tiempo similar y listo ahí me dice que ya terminó y ya la máquina ya está creada todo salió ok y vamos a revisar en mi consola si esto es así entonces yo vengo aquí a las instancias obviamente necesito darle un refresco y lo que puedo ver es que la instancia ya está creada de forma automática no sin necesidad de entrar al portal sin necesidad de nada entonces aquí hago lo mismo para borrarla entro reviso fíjense cómo es la versión estándar es un CPU con casi 4 gigas de memoria aquí ya está entonces la elimino y esto me dice que efectivamente mi playbook funciona entonces está funcionando correctamente yo pude ya crear una instancia entonces vamos a dejarla que la elimine esto siempre se tarda se tarda un ratito pero pues bueno listo aquí ya me mandó un mensaje de que ya la elimino vamos entonces ahora de nuevo a compartir la terminal para ya crear las instancias ¿no? entonces yo para ejecutarlo como les decía lo que voy a hacer es ejecutar el playbook que se llama LV y un Apache ah me parece que no vimos el otro vamos a verlo rápidamente vamos a ver este que es el LV lo que hace este playbook es que crea el balanceador de carga que si se fijan lo que estamos haciendo es que ya no estamos creando una instancia ya no estamos creando una máquina virtual sino realmente estamos creando un servicio dentro de la nube de Google esto ya es un servicio que no tiene un servidor como tal entonces esto se considera un servicio serverless o sea es un servicio que nos da la nube pero que ya no ocupa una instancia ¿vale? entonces simplemente es créame un balanceador de carga y que ese balanceador de cargas los miembros van a ser las máquinas las instancias que vamos a crear en este momento que como nosotros seleccionamos la región para establecer cuáles son las máquinas a las que pertenece este balanceo aquí tenemos la web 1 la web 2 y la web 3 y el el tipo de health check va a ser el normal va a ser el run robin y el puerto que va a ser abierto va a ser el 80 ¿no? y comparte todo lo que hay desde raíz listo entonces ahora sí lo que hace el playbook lanzador es que simplemente primero ejecuta el de Apache el de la creación de las instancias y al final ejecuta la creación del balanceo de carga el de el de la limpieza lo hace hace los mismos pasos pero de forma inversa primero elimina el balanceador de carga y después elimina las instancias para por último eliminar la regla de hardware entonces ahora sí lo que yo voy a decir es que ejecute el lanzador para que crea las instancias y que utilice esta llave para que se conecte cada una de las instancias y las pueda configurar entonces vamos a darle y ahí me está creando las instancias bueno inicia creando la regla de hardware ahorita que termine la instalación vamos a ir revisando cada uno de estos puntos para que ustedes vean como se creó ahí ya me dice que ya se creó de forma correcta y empieza a crear las imágenes las instancias basadas perdón en la imagen de Centos 8 las instancias basadas en esa versión del sistema operativo que yo le indiqué aquí en este paso se va a tardar un poquito si quieren mientras vamos a vamos a la consola y podemos ver que por ejemplo aquí en las instancias ya las creo y en la parte de los servicios déjenme llegar aquí aquí en el firewall ya me creó esa regla que dijimos que se llama aquí está ¿no? mi http fwrul y que solamente permite el acceso por el puerto 80 como servicio de red en el balanceo de carga déjenme ver en qué parte va es que apenas se está instalando de no sale si esto las instancias ya están creadas y lo que está haciendo ahorita es que está justamente configurando las instancias si se fijan aquí dice estas son las IPs a las que se está conectando y está instalando el paquete del Apache y está instalando el firewall ya le puso el template de la configuración el template de la página web ya habilitó el servicio tanto del Apache como del firewall abrió el puerto lo reinició y ahora sí está creando el balanceo de carga entonces vamos a regresar a la controla para ver si ya creo aquí el balanceador y efectivamente ya aquí está creado se llama lbserver tp y lo que nos dice es que esta es la IP del balanceo de carga del balanceador y a los equipos a los que da servicio es al web 1 web 2 y web 3 que si nosotros nos vamos a la parte de las instancias aquí los vemos aquí están y estas son sus IPs entonces regresemos nuevamente a la consola y podemos ver que efectivamente terminó sin errores ¿no? entonces déjame nada más recuperar la IP del balanceador de carga listo entonces vamos a hacerle un cur esa IP y si se fijan ahorita me está contestando la IP que termina en 244 yo checo aquí en la consola que máquina es esa y ahorita les voy a decir cuál es la que me está contestando y me está contestando la instancia web 2 si vuelvo a pedirle la misma página me vuelve a contestar el mismo vamos a ver vamos a obligarlo a que nos conteste otra máquina aquí está y ahora ya nos acaba de contestar la .24 que esa es la web 1 entonces me hace falta la web 3 que es la 161 entonces hacemos lo mismo obligándolo a que nos conteste todo esto no significa que está mal al contrario está haciendo justamente el balanceo de carga aquí está ya nos contestó está haciendo justamente el balanceo de carga de la página web lo que veríamos nosotros sería que cada vez que entramos a esta página web veríamos la misma página porque en teoría las tres máquinas tendrán una copia de la página del sitio que nosotros estamos mostrando pero realmente nos está contestando una instancia diferente entonces así digamos que en dado caso de que tuviéramos mucha afluencia en nuestra página podríamos levantar otra instancia meterla al balanceo de carga y en lugar de que nos contesten tres máquinas nos contestarían cuatro y si hacemos esta prueba pues podremos ver cuál es la instancia que nos está contestando entonces vamos a regresar nuevamente a la consola y aquí y aquí podemos ver las IPs de las que les mencionaba si nosotros vamos aquí a la consola central ya podemos ver que ya tenemos un gasto de CPU en nuestra cuenta lo que obviamente va a desembocar en un en un cargo en un gasto en nuestra cuenta ¿no? en este caso unos cuantos centavos vámonos de nuevo como ya vimos que funciona vámonos de nuevo a la terminal y ahora vamos a pedirle que limpie las instancias o sea que borre todo entonces primero borre el balanceador después va a borrar cada una de las instancias y al final va a borrar la regla de fallo no sé si hasta aquí tengan alguna duda en algún comentario este sí Alex hay una pregunta en la transmisión de nuestro canal que la paso dice dice Luis Cavazzo para manejar las cuestiones de la nube ¿recomiendas más Ansible o Terraform? en algunos casos sirven para diferentes situaciones o diferentes actividades en lo personal Terraform no lo he utilizado mucho a mí me gusta más Ansible porque es más simple funciona a través de CCH está hecho en Python aunque si te fijas nosotros cuando cuando entramos en alguno de los playbooks realmente no como son en YAML no viene ninguna codificación así que lo puedas que sea muy difícil de entender ¿no? Ansible es muy sencillo utiliza YAML que vienen en inglés que son bastante sencillos de entender entonces para empezar a aprender yo les recomendaría más Ansible y a lo mejor una vez que tenemos todos esos conceptos bien aprendidos y desarrollados a lo mejor ya empezar a utilizar Terraform o alguna otra cosa más avanzada ¿no? pero yo lo que les recomendaría sería empezar con Ansible en lo personal ahí me gusta más pero ya es igual es cuestión de gustos ¿no? excelente Alex muchas gracias ¿alguna otra pregunta? ¿algún otro comentario? bueno entonces aquí la limpieza ya terminó vamos a confirmar en la controla de Google que efectivamente ya no tengamos ninguna instancia creada ¿no? entonces vamos aquí a las instancias y podemos ver que ya no hay ninguna ¿no? no hay ninguna instancia nuestra regla de firewall ya se ya se eliminó también y el balanceador de carga tampoco ya existe entonces obviamente que esto pues si se fijan aquí hasta aquí llegó el gasto ¿no? este es todo el gasto que me va a cargar Google ¿no? que es alrededor de la mitad de esto estos estos cuatro centavos los gasté yo del primero al ocho de junio haciendo como tres o cuatro días prácticas entonces pues a lo mejor no aumenta nada ¿no? no aumenta o no aumenta mucho vaya no sé no sé si aquí tengan alguna duda algún comentario de esto dentro de lo que te cobran te llega cada cuando ese cobro mensual el cobro el cobro es mensual cada mes por eso de hecho si te fijas lo que decía la consola es que a partir del primero de junio y hasta el ocho llevo gastado cuatro centavos de dólar pero cuando llegue el último día de junio ellos me van a decir bueno aquí está la factura de lo que usaste entonces a lo mejor usaste uno dos tres dólares y te los van a cobrar si tú tienes esos trescientos dólares de crédito únicamente lo que va a pasar es que te van a dar un saldo te van a decir ¿sabes qué? de los trescientos dólares que tenías pues ahora nada más tienes doscientos noventa y siete o sea yo tenía diez perritos y ahora nada más tengo ocho y así y este pues básicamente eso si ya no tienes los trescientos dólares como es mi caso lo que va a pasar es que me va a pedir mi tarjeta de crédito y le va a decir pues me debes uno, dos, tres dólares y pues paga y si no los pagas como en cualquier otro lugar te van a cerrar la llave mientras no pagues pues no no vas a poder utilizar pero pues los trescientos dólares sirven muchísimo yo te puedo decir que de todas las pruebas que estuve haciendo durante un año no me acabé los trescientos dólares de hecho creo que no llegué ni siquiera a los cien y lo único que me pidieron para continuar usando la nube de Google hasta que me acabé esos trescientos dólares era ingresar mi tarjeta de crédito entonces ingresé mi tarjeta y todavía tengo por ahí creo que son como cien menos de cien dólares para seguir haciendo pruebas entonces supongo yo que cuando se terminen esos cien dólares lo que va a pasar es que ya le van a empezar los carros van a salir directo sobre mi tarjeta de crédito pero mientras pues tengo esos trescientos dólares si no lo hubiera ingresado yo mi tarjeta de crédito seguramente no hubiera podido recuperar ese resto de dolaritos que ahí me quedaron ok gracias y bueno esta esta presentación que ustedes acaban de ver estos este proceso que ustedes acaban de mostrar yo lo hice por ahí del 2018 en una publicación que tengo dentro del blog de Red Hat de hecho es parte de la documentación oficial de Red Hat cuando ustedes van al portal de Red Hat y preguntan ¿cómo creo un servicio web con Ansible en Google Cloud? los dirige hacia mi mi artículo entonces ahí tengo ese artículo además de que pues también escribo en opensource.com y soy miembro del grupo de EnableSysAdmin dentro de Red Hat también ahí tengo ahí varias publicaciones de hecho acabo de publicar un post un artículo acerca de de cómo utilizar el comando Xarx y como les decía ¿no? en mi blog personal en rutilopostly.com ustedes pueden encontrar pues todas las notas de lo que de lo que me ha sucedido de hecho hace como una semana este sin querer me me llevé entre las patas mi máquina virtual del trabajo y ahí les muestro todo el proceso que tuve que hacer para recuperarla pero pues obviamente gracias a tener respaldos y a investigar un poquito más la información de mi trabajo no se perdió ¿vale? entonces bueno pues es básicamente lo que quería yo compartir con ustedes además de extenderles la invitación a que se unan a las comunidades que existen en México nosotros pertenecemos a la comunidad de CISARMI México que es la comunidad de administradores de sistemas de México es un grupo que se originó en Argentina y nosotros somos el capítulo mexicano ¿no? con con muchos miembros en este en este grupo regularmente nos reunimos el primer lunes de cada mes hacemos una reunión donde alguien nos enseña cosas como esta ¿no? o sea alguien dice yo puedo hacer lo mismo que tú hiciste pero en AWS o en alguna otra en alguna otra nube bueno ahí lo compartimos ¿no? el grupo tiene un canal de Telegram ahí viene también la dirección en la cual ustedes se pueden unir y ahí está y se pone buena la charla ¿no? además de eso pertenezco al grupo de Fedora México soy miembro de Fedora desde desde la primera versión hacemos también reuniones los jueves de cada mes en esta ocasión por esta semana tenemos una reunión especial este próximo jueves pasado mañana vamos a tener a Big Fred que es un miembro de nuestra comunidad y miembro de otras tantas comunidades y nos va a dar una clase sobre matemáticas para criptografía las mismas matemáticas que se utilizan para las criptomonedas y otras cosas y va a ser bastante interesante entonces si ustedes quieren ver esa plática pueden unirse pueden registrarse en el sitio de meetup.com de nosotros de Fedora México o también pueden unirse en el grupo de Telegram que también tenemos y además de eso nosotros tenemos todas las charlas que hemos tenido todas las pláticas las hemos grabado en YouTube en algunos casos nos ayudaba Software Guru a partir de ya hace un par de meses lo hacemos con la infraestructura que se utilizó para FriZol y todas esas pláticas y todo el material que se ha visto en las pláticas que hemos tenido en Fedora México las pueden encontrar en el repositorio que es fedoramx.fedorappeople.org no sé si si tengan alguna duda y si la llegan a tener después de esta presentación con toda confianza tienen ahí mi Twitter de todos modos el profe Miguel les puede compartir cómo descargar esta presentación y todas las demás que tenemos y si tienen alguna duda o cualquier cosa me encuentran aquí en los grupos de Telegram o en el Twitter o en cualquier lado con toda confianza si les puedo ayudar en algo con todo gusto de mi parte sería todo más que nada pues muchas gracias nuevamente por la oportunidad por poder compartirles esto y este espero que que podamos vernos en alguna próxima ocasión haciendo otra otra charla que les interese muy bien pues muchas gracias este ingeniero Alex Callejas por su plática este y pues a nombre del Instituto Tecnológico Mario Molina Pasquil Enríquez este Unidad Académica Zapopan le damos las gracias y le haremos llegar un reconocimiento a él este de manera física ya que haya oportunidad este dándole las gracias por esta por esta charla que nos ha dado y este el día de hoy que estamos haciendo lo que es el evento de nuestro concurso de proyectos de innovación nuestro noveno concurso de proyectos de innovación muchas gracias Alex este a todos este ya lo escucharon están las comunidades de CIS Admin están las comunidades de Fedora este también por ahí estaba Jesús Castro con las comunidades de Linuxero Zapopan existen muchas oportunidades para seguir aprendiendo fuera de la escuela y este no les desaprovechen por favor este pues muchas gracias a las callejas este y no sé si existe alguna última pregunta antes de despedirnos no de nuestra parte no muy bien entonces pues pues gracias este muchas gracias también por el apoyo del señor Kraken Efrem este por hacer la retransmisión este hacia los canales de de YouTube y este pues muy bueno pues vamos a continuar nosotros con el concurso de proyectos en cada una de las salas entonces este creo que la siguiente es bueno va a ser más tarde ahorita a las 6 entonces muchas gracias a todos muchas gracias Alex muchas gracias Alex muchas gracias Jesús Castro a todos los profesores a todos los alumnos que asistieron el día de hoy y este entonces seguimos con nuestro evento muchas gracias a todos y que tengan buen día gracias cuídense mucho gracias hasta luego hasta luego muchas gracias 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 gracias